Grupo de Juego de Peppa Niños, la próxima semana no habrá grupo de juegos ¿Por qué, señora Gacela? Me voy a ir A ir Supongo que ha sido maestra por mucho tiempo La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando era niño La señora Gacela me enseñó todo lo que sé ¿Quién puede contar hasta tres? Uno, dos, tres La fiesta de despedida de la señora Gacela Todos vinieron a ayudar Pedro, quédate afuera ¿Hola?